Jesús es el camino y la vida Tu besos para siempre me dará Jesús es mi luna y en las pruebas duras Alguien que ama siempre le responderá Cristo, nadie como tú Nunca duerme ni desmaya Poderoso en la batalla Cristo, nadie como tú Majestoso, siempre vencedor Su diestra de poder y de justicia Nos lleva por senderos de verdad Espera seguir para que confía Que feliz en Cristo puede descansar Cristo, nadie como tú Nunca duerme ni desmaya Poderoso en la batalla Cristo, nadie como tú Majestoso, siempre vencedor Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Jesús